No. ¿Y por qué no? Pues mira, es que he rescatado aquí unas noticias del mundo, del país, de abril del año 2018. Ciudadanos se consolida como primera fuerza política. 29% de intención de voto. Y el segundo, el PP, a 8 puntos de distancia. Este señor que tengo aquí detrás, ni existía en las encuestas. Tres años, ¿eh? ¿Y dónde estamos ahora? ¿Se hubieran hecho elecciones en ese momento? Pues sí, probablemente hubiera pasado eso, que decían las encuestas, pero es que, insisto, no va a haber elecciones. ¿Por qué no va a haber elecciones? Porque a Sánchez no le hace falta. ¿Va a indultar a los presos? Yo no lo creo. Honestamente, no lo creo. No lo creo, y más después de lo que ha pasado en Cataluña. Es decir, ¿qué ha hecho Esquerra? ¿Qué ha hecho Esquerra? Pues ha ido al monte, ¿no? Ha vuelto a pactar con los golfos esos, ¿no? De convergencia y unión, que son un partido... Eso sí que es una organización criminal. Por lo tanto, y luego dicen, no, es que si no está vendido en el Congreso, pues no tanto. Vamos a ver. Tiene unos presupuestos recién aprobados. Recordemos que Montoro, los de Montoro, estuvieron varios años. Estuvieron prorrogándose. ¿No tiene mayoría? Pues hombre, si yo me pongo a sumar, entre los del PNV, el Teruel, el Más País, el Nueva Canaria...